Hola, soy Javier de Datco Technology. Hoy vamos a ver qué es una carabina PCP o qué es un rifle PCP. Pero primero, ¿qué es PCP? La palabra o las letras PCP indican que este rifle o carabina tiene un sistema de aire precomprimido. Este aire precomprimido se encuentra usualmente dentro de un reservorio debajo del cañón o en algunos modelos en la parte trasera o en algunos una combinación de ambos. Ahora, un rifle o carabina PCP utiliza esa presión de aire para poder disparar balines o postones usualmente a una velocidad de 200 metros por segundo a 300 metros por segundo. El funcionamiento es muy sencillo. Como dijimos, el aire se encuentra aquí a alta presión, más abajo tenemos una válvula, esa válvula se activa al momento de disparar, deja pasar aire para arriba, ese aire a alta presión sube al cañón en donde está la recámara junto con el balín y este balín sale despedido por el cañón. Una gran ventaja de estas carabinas o rifles es que el movimiento del arma es imperceptible, lo cual las hace muy precisas. Normalmente están divididos en dos grupos, los rifles propiamente dichos y las carabinas o en este caso las carabinas bullpup. Las bullpup son un modelo muy popular ya que son fáciles de llevar. En un bullpup el cañón se encuentra casi hasta esta parte. En la parte trasera está el mecanismo de acción. El gatillo se acciona mediante una palanca interna, haciendo que se ahorre bastante espacio. En un rifle tradicional el disparador estaría o el gatillo estaría a la altura de la caja de mecanismos y la culata estaría en la parte trasera. Esto hace que el rifle sea mucho más largo. Estos dos tienen ventajas y desventajas. También tenemos las opiniones de muchas personas. Muchas personas los prefieren en rifle, muchas personas las prefieren en carabina. Carabina en realidad es un arma un poco más más pequeña y el término bullpup es un modelo que nació estos años al diseñarse armas de este modo. Las carabinas o rifles PSP vienen en diferentes calibres. Los más usuales o conocidos son el 4.5 o 5.5, pero también tenemos el 6.35, el 7.62 y el 9 milímetros. Y algunas fábricas están haciendo calibres aún más grandes. El calibre a escoger va a depender del uso al que le va a dar el tirador. Usualmente para competiciones internacionales se utiliza el 4.5, para uso general el 5.5 y usualmente para tiros de largo alcance se utilizan el 6.35, el 7.62 o el 9 milímetros. Una característica que tienen casi todos los rifles PSP es que traen un supresor incorporado en el cañón. Según el modelo, las carabinas o rifles PSP pueden disparar un balín en los modelos monotiro y la mayoría de modelos tienen una caserina que puede contener desde 8 hasta 21 balines. También hay modelos semiautomáticos.